¿Qué es lo que vamos a ir a hacer nosotros? Y así todos nos enteramos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Al fin, Blanquita. Bueno, aquí tenemos como se oye. Ahora vamos a ver los pedazos que tienen sus piezas. Aquí tenemos el tubo del cilindro. Tiene en su fondo la válvula de entrada con su cálica. Es un tubo de una fulgada. Aquí tenemos el tubo de salida, este tubo, con su válvula de piso. Aquí tenemos las piezas del agarrador metálico. Y aquí tenemos la guía para que no se desgaste mucho la pieza metálica del agarrador. Para hacer la bomba necesitamos las siguientes herramientas. Una fuente de fuego, un temal, una plancha o un muelle de carro. Sentido de acero, de cárcel de presión, tierra, cuchillo, lima, método. Y aquí tenemos el tubo de una fulgada, tubo de media y adaptadores de esos hacemos la válvula. Para el empaque utilizamos una hule de llanta. Para cortar el empaque usamos el formón de acero. Ahora estamos haciendo esta válvula de listón. Para ello necesitamos dos adaptadores. Un adaptador macho, negra fulgada, un tiendas medio. Eso tenemos que cortar y soldar. Tenemos que cortar este adaptador. Ahora, esta pieza tenemos que soldar así, pero antes tenemos que quitar este borde con el cuchillo. Por eso que traen todos los ingenieros entre ellos. Ahí está, ¿como hay? ¿Se anima? Sí, ya. Sí, ya. Yo le quería hacer una paella. Ya no tienen los cordes aquí adentro. A continuación vamos a soldar estas dos piezas aquí. Para soldar, comprobamos primero la temperatura. Lo pegamos despacito, lo pasamos aquí despacito. Vemos que no cambia de color, está a buena temperatura. Lo asentamos las dos piezas. Y despacito, lo tiramos. Tiene que estar sobre su propia masa, ablandada. A ver, ¿está bien? Se pega cuando está metido. Y ya está. Y ya está. Y vamos, los bordes. Y ahora tenemos que cortar este borde que se diluye la zona dura. Pero antes de continuar con la bomba, vamos a hacer un formón, que tengo aquí, hecho. Es un hierro de un barco. Se hace de la siguiente manera. Se agarra el hierro, se agarra el hierro, se aplana sobre el hierro. Se agarra el hierro, se agarra antes que sea plano, como tenemos aquí en este lado. Después, se lo pone a la prensa o con un alicate bueno, se le da la redondeada. Luego, con una afinada, una afilada, con la lima, tenemos un formón que luego también tomamos un físico para cortar la coma. Es importante que no lastimar el asiento, porque si nos pasamos con el formón, se da más velocidad que hagan. Ahora está limpio. Y sobre esto, tiene que asentar la canica. Ahí va a estar. Con un tubo de media pulgada, vamos a hacer un retén para que la bola no pueda salir por la canica. Ahora empezamos a calentar la campana auxiliar. Es la campana auxiliar. Y ahora calentamos esto. Ahora tenemos una reducción que puede ser introducida. Ahora esto tenemos que pegar con esto. Ahora tenemos un tubo doble reforzado. Y el tubo reforzado trae a los golpes que le da la calica en la panca. Cortamos. Una parte difícil aquí. Y nos quedamos difícil. Y nos quedamos difícil. Y nos quedamos difíciles. Calentamos un poco. Y nos quedamos. tenemos que cerrar estos dientes un poco para que la bola no pueda trascarse ahí con la canica aquí va a chocar la canica pero el agua pasa me voy a dar agua a la vaca ¿cuál es la perfección? por un lado entra pero no puede regresar ahora tenemos que probar que la bola tenga un hueco de un centímetro para ello tenemos que marcar a donde podemos volar ahí está bien lo marcamos con cuchillo como una marca para saber hasta donde después se puede ingresar aquí está la marca este menú hasta el fin de la marca de la migración de la migración llegamos y ya está esta parte del adaptador que hemos portado antes viene acá viene acá con nuestra rosca y ahora tenemos casi la mano lista nos falta solamente el empate acá no se dure el empate lo marcamos y cortamos ¡Suscríbete! 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 Esta goma esta goma tiene que entrar dentro del tubo ahora tenemos que usar la lima y una vez para las partes ¿Ven? ¿Ya está bien? A continuación tenemos que hacer la válvula del cilindro o la válvula centrada en el mismo trabajo de nuevo igual como hacer esta válvula solamente no necesita tener una válvula tomamos también de nuevo los adaptadores cortamos estas orejas y los soldamos probando muerta la temperatura probando muerta la temperatura un dos y tres dos y dos 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 y ahora hacemos de nuevo la planta para la canica hacemos de la campana interna como lo hicimos hace rato y ahora hacemos de nuevo Tenemos vuelta las manos de las pilas Y te lo pegamos ¿Ya? ¿Ya? Ahora tenemos el chubo doble Este chubo es de media pulgada Pero doble de cortado Y le cortamos también las covejas Y le cortamos el chubo Y le cortamos el chubo ¿Ya? Antes de irnos los trampas para la camisa, la camisa va a la cuadrula y la tranca atrás hace despedir el cuello de un sentimiento saliente, lo marcamos, le damos una marca, colocamos pegamento y lo introducimos al próximo. Cortamos la rosca. Ya tenemos la válvula. Ahora esta válvula tiene que entrar al tubo del cilindro aquí adentro, pero esta válvula va a quedar suelta y tenemos que encoger o reducir el tubo del cilindro para poder meter a presión la válvula. La válvula tiene que entrar de tal manera que solamente el pago puede entrar, pero no regresar. Entonces sí tiene que entrar. Tenemos que hacer una campana auxiliar a este tubo también de una pulgada que es el cilindro. La válvula tiene que entrar al cilindro en la pulgada que es el cilindro en la pulgada que es el cilindro. Entonces el siguiente paso es calentar el cilindro y encogerlo. Ahora tenemos que hacer una campana. Una pulgada. Una pulgada. Una pulgada. Una pulgada. Y ahora, un tubo por ejemplo. Este tubo aquí no nos va a entrar. Ahora tenemos que calentar levemente el dolor Así que supongo que ablande un poquito Vamos a ablande Ya está Este es el más de la válvula Acá Regamento Pegamos Ahora tenemos el cilindro y tenemos el cilindro Ahora tenemos el cilindro Ahora bien tejado y completa La bomba solamente nos falta la parte del agregador Esto, esto, el tubo y el arroz Lo voy a detener ahí por una razón El amigo alemán Hace esta estructura con hierro Si ustedes ven esta la hemos hecho toda a PVC Y funciona Él tiene una herramienta Que hace rosca Yo intenté comprar para hacerle igual Un pedazo de 80 centímetros de hierro Pero no lo venden en la perecería Hay que comprar todo Todo el caño Era más difícil ir Y solamente tenía al lado una rosca Es decir, las dos rocas que tenían importado Nosotros vamos a hacer esta Así como está esta Toda de PVC Porque si es más adelante Hace la estructura esta de hierro Entonces la bomba sale más cara Sale mucho más cara Porque esto es más barato Entonces yo les pregunto ahora ¿Creen que podemos hacer una hoy? Sí La hacemos ¿Se le grabó el procedimiento en el ayote? Sí ¿Se le grabó? Sí Por allá hay una lista de asistencia Los que ustedes han anotado Nosotros la vamos a hacer La vamos a hacer toda a PVC Vamos a salir ahorita Vamos a pasar al sagrado refrigerio Necesito solo unos tres compañeros Que me ayuden a llevar La vamos a hacer en el patio ahí En el anfiteatro Y los que antes sirven el refrigerio La pregunta Es que don Mario ¿Qué información? La de la bomba de mi casa Vamos La de la bomba de mi casa